Bueno, es sumamente positivo porque participan la totalidad de los equipos que forman parte o que de alguna manera han presentado proyectos en ambas convocatorias y es sumamente rico el intercambio que se va a dar y que se está dando ya entre los equipos de la primera convocatoria y los equipos de la segunda convocatoria. La intención es que puedan intercambiar experiencias, saberes, que quienes ya están llegando a la culminación de sus proyectos puedan de alguna manera también compartir los aprendizajes que han hecho con los nuevos equipos que están recién iniciando en estos proyectos de lectura y escritura. Así que es bien interesante la dinámica de trabajo y lo que están compartiendo ya los docentes en las mesas de trabajo. Son proyectos bien variados teniendo en cuenta que son docentes de distintas disciplinas, de distintas facultades. Así es, hay trabajos de todas las facultades y en las mesas intentamos respetar esa diversidad también que hayan docentes integrantes de todas las facultades de manera que puedan ir compartiendo también las experiencias, atendiendo la disciplina de cada una de las facultades o de las materias en las que están participando. ¿Y la intención de este encuentro es también sentar las bases para una nueva convocatoria? Sí, ya se está pensando en la tercera convocatoria de PELPA, invitando a los equipos que están terminando la primera convocatoria, que ya han cumplido los dos años de trabajo, e invitando asimismo a otros equipos que estén interesados y que puedan sumarse al trabajo de la lectura y la escritura de las disciplinas desde los primeros años. ¡Gracias!